Los trámites burocráticos son cansados, pero estos en particular del artista visual Samara Guzmán son la excepción. Al llegar a la exposición Regrese Mañana, encontrará varios escritorios que a manera de instalación nos remontan a una oficina de gobierno. La diferencia es que mientras llega que le atiendan, se deleitará con cuadros y objetos artísticos que observa a su alrededor. Lo que pasa con la gente que viene, el proceso que la gente tiene que llevar a cabo para poder entrar y como la experiencia estética de estar en un espacio burocrático que no tiene nada que ver con llevar a cabo un trámite para algo práctico, sino algo que tiene que ver con la observación de arte. Para ingresar a esta exposición deberá llenar un formato. Con preguntas muy personales y algo de picardía, pasará ahora a la mesa donde le sellará a la artista este trámite. Y el día siguiente tendrá un regalo especial, que le dará a Samara Guzmán porque todos los domingos ella elabora varias obras dentro del proyecto Estudio Abierto que maneja el Museo de Arte de Zapopan. Es una instalación en la que se lleva a cabo un trámite, bueno, consta de dos salas. La primera sala es la que se entra para iniciar el trámite y la segunda sala es una vez que se hace el trámite, regresas mañana, de ahí el nombre, y puedes entrar a donde está el apéndice, que hay varias obras de otros artistas extranjeros y nacionales. La artista expuesto en Morelia, la Galería de Comercio del Distrito Federal y en varios espacios de Guadalajara. Regrese mañana busca generar entre los asistentes esa incertidumbre, así como sentimientos de confusión y desesperación que se tienen al realizar trámites burocráticos. Los invito a mi exposición que está en el Museo de Arte de Zapopan, desde el 7 de octubre hasta el mes de enero, no se lo pierdan. Con imágenes de Carlos García Musiño, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.